Música Anteriormente, nuestras abuelas vivían en el monte y ellos no sabían lo que era un almacén. Entonces, ¿cómo pudieron ellos vivir tantos años si se enfermaban, usaban plantas medicinales? Este tiempo en que estamos ahora es tiempo de recolección, recolectado de los chañares, de los algarrobos, de los mistoles. Entonces, ellos se alimentaban con eso. Pasaba este tiempo, vendían otro tipo de alimento, pero también que lo ofrecía el monte. La miel o la pesca. Y, digamos, tenían su etapa, pero siempre le daban el alimento, el monte. Música La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. La vida es la vida, la vida es la vida, la vida es la vida. Ese sendero nos muestra muchas cosas, distintos tipos de plantas, nuestro trabajo, el carandillo, después está el cháhuatl, también están los tintes de distintos tipos de alimentos y el uso de las medicinas caseras. Nosotros lo que hicimos es identificarlos, los árboles y ahí hay distintos tipos de explicaciones o de uso. Tenemos esa posibilidad de ver lo que es nuestro monte y aprovecharlo y mostrarlo de esta manera para que siga permaneciendo esos conocimientos de nuestros abuelos. Gracias. 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 Gracias.